Y ahora bien, esperas mi respuesta y no sé, pasan tantas cosas ya ves, que ahora no es lo mismo de antes. Aprendí, siempre me voy a sobrevivir, que a mí me sombra lo que fui, es lo que quedó ahora en el aire. Y ahora canto, me despacio la canción, donde me cuentas qué pasó, que no me mentes, ahora sí, por favor. ¿Dónde estás? Como todo animal, no se partió en pedazos preguntando por ti. ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y no con los ciencias de la vida de mí? ¿Dónde estás? Como todo el tiempo se perdió en buscar y preparó que te reí. Cuando tantas noches desesperas, suplica tu amor que te interrumpiera por mí. Cuando tantas noches desesperadas, suplica tu amor que te interrumpiera por mí. Y ahora canto, me despacio la canción, donde me cuentas qué pasó, que no me mentes, ahora sí, por favor. ¿Dónde estás? Como todo animal, no se partió en pedazos preguntando por ti. ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y no con los ciencias de la vida de mí? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y no con los ciencias de la vida de mí? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? ¿Cuánto en fin me cae hasta los huesos y profundo silencio? Gracias por ver el video.